¡Suscríbete al canal! Por eso el día de hoy estaremos ahondando un poco más en el periodo que va de los años 95 a 98 para conocer cómo se consolida el liderazgo de Hugo Chávez y cómo se territorializa el movimiento bolivariano revolucionario en todo el territorio nacional. Para eso contamos hoy con invitados muy especiales que están aquí fuera de sus cargos políticos como amigos, como hermanos de nuestro comandante Hugo Chávez. Porque es imposible conocer a Hugo Chávez sin conocerlo también a través de quienes tuvieron el privilegio y el gran orgullo de trabajar junto a él. Por eso estamos muy agradecidos de contar hoy con nuestro presidente Nicolás Maduro Moros y con la primera combatiente Cilia Flores, quienes estuvieron ahí como protagonistas de esta historia que abordaremos hoy quizás un poco desde la salida de Yare, pero que tiene ya mucha data. Nos gustaría empezar sabiendo cómo llega Hugo Chávez a la vida de cada uno de ustedes. Bueno, Hugo Chávez llega aquel 4 de febrero. Yo había sabido meses antes, desde agosto del 91, la existencia de un movimiento en filas del ejército que levantaba las banderas de Bolívar, de Zamora, que hablaba de los escritos y las obras de César Regifo, y que tenía un jefe que era un tropero, así me lo describía un amigo mío, Ezequiel, un amigo, quien en agosto del 91 me invitó a participar en esos eventos históricos que venían. Hubo información para acá, información para allá, luego en diciembre se dijo que ya se cancelaba todo, etc. Hasta que llegó el 4 de febrero, 4 de febrero del año 91. Yo siempre lo recuerdo porque la madrugada, todo lo sucedido, y luego el amanecer, qué estaba pasando. Y luego, como a las 11 de la mañana, el rostro del hombre ahí, un mestizo con cara y cuchillo, una boina roja, hablando desde un nuevo lenguaje, desde una posición, una postura de valentía, de dignidad, diciéndole a los venezolanos que por ahora no había sido posible, diciéndole a los venezolanos y a las venezolanas que Venezuela tenía que encaminarse hacia un destino mejor. 50 segundos, creo que fue lo que duró un minuto, el mensaje del 4 de febrero. Y yo dije, la cosa es verdad, vale, es verdad, este es el hombre. Fue lo que sentí, pegué un brinco, pegué un brinco, pegué al techo de la casa. Nunca lo olvido, así fue nuestro vínculo. Luego, yo era dirigente sindical, era delegado sindical de los trabajadores de Metrobús de Plaza Venezuela. Y comenzamos a agruparnos, los trabajadores, los usuarios del Metro, Metrobús, todo el mundo con Chávez. Y fue surgiendo, bueno, lo que pudiéramos decir, una primera ola de chavismo, de amor a Chávez, a su gesto de valentía, a su humildad, a su fortaleza, a su mensaje del por ahora. Luego, bueno, nos articulamos, recuerdo que nos articulamos con familia, unos primos hermanos del Capitán Blanco La Cruz. Nos traían cartas, nos traían mensajes. Después surgieron unos casets, cilia. ¿Caset? ¿Sabe qué es un caset? Sí, claro. Bueno, un caset. Y empezamos a reproducir, yo tenía en mi casa un tres en uno, que tenía dos caseteras. Y grababa de una casetera a otra. Y empezamos a reproducir el caset con el mensaje del comandante Chávez, de Arias Cárdenas, de Ortiz Contreras. Y eso para nosotros era un gran mundo, otro mundo, otra cosa. Y bueno, nos articulamos desde el primer día, desde el primer segundo, con el Chávez Sentimiento, con el Chávez Esperanza, y luego con el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. Ese es mi cuento, pues, mi historia. Sí, bueno, fíjate que ese día, el 4 de febrero del 92, ese día fue el día en el que nosotros nos conectamos, como se conectó todo el pueblo, con Chávez. Ese día, al verlo, fue algo muy emocionante, ¿no? Cuando estábamos en una apatía, que veíamos un país que no surgía, nadie que en verdad quisiera al pueblo, que hiciera algo por el pueblo, vemos a Chávez allí, asumiendo responsabilidad, y bueno, imagínate, eso no estábamos acostumbrados aquí, a que los políticos no asumían responsabilidad, la evadían, la evadían y se hacían los locos. Cuando vemos a Chávez con esa valentía, esa fortaleza, ese verbo, bueno, emocionado, nos incorporamos de una vez, como se incorporó todo el mundo, en una campaña, Viva Chávez, pintar en las paredes. Empezamos, yo en mi vida había participado en política, en mi vida había votado, yo no había votado, yo me había graduado de abogada. ¿Qué edad tenías? Estaba muy joven, todavía estaba recién graduada de abogada, y no participaba en política. Pero, viendo a Chávez, si él hizo esto por nosotros, tenemos que hacer algo por él. Y entonces salimos a las calles, y entonces nuestra sorpresa es que teníamos unos amigos en la casa, los hermanos Villafranca, y ellos cuando nos dicen que es su primo hermano, Ronald Blanco La Cruz, es uno de los capitanes que está con Chávez, y nosotros, imagínate qué emoción, la mamá de los Villafranca, que es la señora Arcelia, ella visitaba a su sobrino, y entonces veía a Chávez, veía a todos los comandantes, y entonces yo me la pegué ahí como un chicle, dile que yo soy abogada, que yo quiero ir, yo los quiero defender, yo me presto para defenderlos, y la señora Arcelia llevó mi propuesta y una carta que yo le hice a Chávez, y se la llevó donde yo ponía mi servicio, sabía que como abogado no era mucho lo que se podía hacer, pero yo quería apoyar, y entonces mi sorpresa cuando la señora Arcelia me dice un día, mira, está anotada, pero las visitas para ellos, ellos tenían que acordarla, y entonces me anotaron en una lista, y entonces yo fui, y desde ese día hasta el sol de hoy, por el camino de Chávez, bueno, cumpliendo con todo lo que fue su sueño, su proyecto, y bueno, con todas las anécdotas que tenemos en este periodo, lo que ustedes están, desde la fundación, rescatando en este momento, es mucho lo que se puede decir, porque yo creo que este es el periodo de la construcción, del liderazgo de Hugo Chávez, ya militar, sale, y se incorpora a la política, al MBR 200 y todo eso, que bueno, podemos hablarlo, que hay mucho de qué, mucho que contar. Claro, quisiéramos puntualizar en algo sobre eso, es militar, ¿cómo cae dentro de ustedes? Venían de una dirigencia estudiantil, venían además, como bien lo dice, de sentir la opresión al pueblo, que muchas veces, no solo en Venezuela, sino en Latinoamérica, esa opresión venía de una bota militar, y aparece un personaje militar, pero con características, pues, diametralmente opuestas. ¿Cómo fue esa percepción, desde cada uno de sus espacios, además desde el movimiento sindical, de asumir el liderazgo de un militar? Porque eso era algo que estaba rompiendo los esquemas de la época. Yo te voy a decir que, de verdad, fue providencial, y fue natural, de verdad. Puede ser la propia imagen del comandante Chávez, de sus primeras palabras. Y luego, su discurso, sus escritos, sus cartas. Pero, yo te puedo decir, en el movimiento sindical, en el movimiento popular, el liderazgo juvenil que había en la época, adoptamos de manera natural el liderazgo del comandante Chávez. Hubo sectores de izquierda, que siempre criticaron, que Chávez es mesiánico, que Chávez es militar, pero fueron militares, quedaron por ahí siempre. Pero, el pueblo, como un todo, y nosotros, que éramos militantes revolucionarios, asumimos a Chávez como algo grande, como algo histórico, de verdad, desde el primer día. Ese momento en el que ya pasan de ver la imagen, el rostro de la esperanza de la televisión, bueno, la primera combatiente nos acaba de narrar su experiencia de cómo llega a visitarlo en la cárcel. Y la experiencia de usted, presidente, ese primer encuentro cara a cara con Hugo Chávez. Estoy descubriendo que la misma familia nos hizo encontrarnos con Chávez, porque fue un primo de Blanco la Cruz también, Frankie Blanco, después, bueno, compañero de trabajo de Metrobús, anda por ahí dirigiendo empresas autobuseras ahora. Frankie es el que nos conecta con Blanco la Cruz, con los capitanes y con el comandante Chávez. Es Frankie Blanco. Luego nosotros ingresamos, integramos los colaboradores del MR200 desde la primera hora, todo ese año 92, todas las jornadas del 10 de marzo, son las 10 del 10, vete ya, Carlos Andrés, el gran cacerolazo del pueblo. Luego vino la jornada del 8 de abril, 92, es el 8 a las 8 para que se vaya el gocho, el pueblo en las calles, luego la jornada por la libertad del comandante Chávez, el año 92, 93, y en diciembre del 93, gracias al compañero Ángel Rodríguez, diputado Ángel Rodríguez, Ángel Rodríguez, él es muy salido, y él, no sé cómo, hizo y llegó a la celda de San Carlos y conoció a Chávez. Entró, pues no era fácil entrar, se articuló a Chávez, y Chávez lo nombró a él y a otros compañeros, jefes, comandantes de las fuerzas bolivarianas del oriente, y desde ahí se articuló. Nosotros éramos militantes de la Liga Socialista, Ángel Rodríguez y yo, y bueno, siempre por ahí manteníamos el contacto con Chávez. Igual el doctor Jesús Martínez, el ministro del Trabajo, visitaba mucho a Chávez. Y ahí se dieron las condiciones, luego de insistir bastante, para visitarlo. Y fue un 16 de diciembre de 1993, no se me olvida nunca, 16 de diciembre de 1993, creo que era martes, de visitas, que fuimos a la cárcel de Yare. Bueno, la tensión, la emoción, entramos, yo siempre recuerdo que entré, un pasillo así, y aquí había un pasillo largo, donde estaban las celdas, y en el fondo se escuchaba la voz de Chávez, así, su voz, y se veía su silueta. Era una emoción muy grande. Y de repente se puso a cantar, estaba rodeado de una gente, se puso a cantar. Luego nosotros con mucho protocolo, entramos a ese salón largo, había celdas aquí, a celdas allá, saludamos a varios, y él se acercó a nosotros, Ángel Rodríguez le traía, unas cabas con pescado, pescado fresco, de oriente, de Puerto de la Cruz, le entregó las cabas, él vio, y dijo, ¿quiénes son estos muchachos? Nos presentó. Ahí fue que lo conocí físicamente. Me dijo, miren muchachos, son las nueve de la mañana, yo tengo aquí varias visitas, mi familia, todo, y una gente que me ve, no se vayan sin hablar conmigo, nos dijo. Hablen con todos, para que se enteren la opinión de todos. Mira la visión de Chávez, hablen con todos, y no se vayan sin hablar conmigo. Y así fue, estuvimos allí, hablamos con todos, casi todos los que estaban allí detenidos, tenían opiniones muy diferentes, a las que tenía Chávez de la revolución. No voy a nombrar nombres ahorita. Todos nos dijeron visiones diferentes. Solo el capitán Blanco de la Cruz nos dijo, ya eran las tres de la tarde, ¿ya hablaron con el hombre? Nos dijo. Le dijo, no, no hemos hablado. No se vayan sin hablar con él. Sé el jefe, nos dijo Blanco de la Cruz. Sé el hombre, sé el líder, nos dijo. Y a las cuatro en punto de la tarde, salió Chávez, despidió a otra gente, había recibido a la familia, recibido muchas visitas. Él dijo, muchacha, ¿cómo están ustedes? Estaba cansado. ¿Ah? Vénganse. Y nos metimos en la celda con él, en la celda de él. A mí siempre me sorprendió, y todavía hoy, que lo primero que hizo Chávez a preguntarnos a todos, fue, ¿comieron? ¿Cómo están? Nosotros le dijimos, no, no hemos comido. Espérense, y agarró la comida que le habían traído, sacó, nos sirvió comidas a todos, nos sirvió café, sacó unas tortas, las picó, y nos dio un pedacito de torta. Eso nos sorprendió, la humildad, ese carácter humano, chico, no lo conseguía nadie. Y una persona tan importante, menos iba a esperar uno, ¿eh? Eso me sorprendió. Ajá, muchacho. Usted me dijo, ¿cómo te llamas tú? Maduro, le dije a Nicolás. A partir de hoy, te vas a llamar verde. A partir de hoy, te vas a llamar verde. Detalle, pues. Bueno, ¿qué quieren ustedes? Entonces, yo, que era más salido, Cácer Rodríguez, le dije, bueno, nosotros lo que queremos saber es, ¿cuál es tu visión, vale? Hugo, tú sabes que uno civil es abusador. Hugo, ¿cuál es tu visión? ¿Cómo ves tú la cosa de aquí en adelante? ¿Cuál es el proyecto? Y mientras comíamos, el hombre se disparó 40 minutos, un alo, presidente, 40 minutos sin parar. ¿Cuál era la estrategia? ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era el programa? ¿Cómo íbamos a acumular fuerza? ¿Todo? Bueno, no hubo más nada que decir. 40 minutos, después conversamos, otras preguntas, después se enteró, que uno de los visitantes, compañero, también delegado sindical, Gustavo Luna, era teniente de Bafores, era teniente del ejército retirado, y le digo, ¿dónde están tus compañeros? No, mis compañeros están ahí, comandante. Bueno, contacta a tus compañeros, y me los contactas a través de Verde, y así establecimos, el mecanismo nos dio el teléfono, un teléfono secreto que tenía guardado ahí, ya existía en los celulares. Era un bloque. Un tremendo teléfono, sí, y por ahí nos comunicábamos, así que, yo ese día salí, el 16 de diciembre, salí levitando, levitando, volando, yo decía, este es el camino, no tenía ninguna duda, es una cosa, realmente sobrenatural, inexplicable, el sentimiento, el pensamiento, mi mente se iba a los años futuros, se iba, pensando todo lo que él nos dijo, y yo te puedo decir hoy, hoy aquí, en este mes de julio, lluvioso, del año 2021, todo lo que Chávez en esa habitación nos dijo, todo lo hizo, y todo, todo también, aún está por hacer, de lo que él, visualizó, soñó para Venezuela, realmente, muy impresionante, así fue mi contacto con él, realmente, me sorprende que, la misma familia, de los Blanco y Villafranca, fue la familia que, unió a Silita, con el comandante, y me unió a mí. Esa energía, como bien lo ha dicho, que es indescriptible, que es avasalladora, fue la misma experiencia, cuando, fue usted, ya como, en su rol de abogado, ofrecer los servicios, y tiene ese primer contacto, ¿cuáles eran las expectativas, y con qué se encontró, en realidad, en esa cárcel? Sí, uno tenía, al Chávez, que salió en la televisión, en esos segundos, y era algo como, eh, indescriptible, ¿no? Lo que se sentía, ese sentimiento, hacia esa acción, y, tú preguntabas, en un principio, que siendo el militar, ¿cómo lo asumíamos? Por ejemplo, yo, en mi caso, que no participaba, en ningún partido político, ni nunca, en mi vida, sabía nada de política, lo veía como, un razonamiento, muy, muy, eh, básico, decía, si este, militar, Chávez, hace esto, en contra, de una persona, tan nefasta, como lo era, Carlos Andrés Pérez, yo decía, este es el bueno, yo dije, entonces, aquí hay dos personas, quién es el bueno, y quién es el malo, ¿no? Si este está contra este, y nosotros, todo el pueblo, estamos oprimidos por este, este es un héroe. Uno más uno. Era muy básico, no, no, no sabía de política, pero era algo, lo que él hizo, era muy grande, y así lo asumió el pueblo, el pueblo, eso fue un desbordamiento, de, nada más con la impresión, de verlo, y de escucharlo, y el pueblo no se equivocó, o sea, no nos equivocamos con Chávez, porque Chávez, hasta el último, mantuvo, como lo decía, en este programa, le, podemos decir Nico, a Nico, a Nico, como él lo dice, o sea, este, Chávez y su, su proyecto, su autenticidad, su franqueza, Chávez, lo mismo que podía hablar en una reunión, privada, después salía y lo decía en público, igualito, o sea, no tenía reservas, era muy auténtico, entonces eso, el pueblo, el pueblo no se equivoque, el pueblo sí, pregnó de ese sentimiento, y desde el primer momento en el que yo llegué allá, primero hablé con Ronald Blanco, la cruz también, Ronald Blanco nos habló, de, de Chávez, y también, igual decía, no, Chávez aquí es el líder, decía Ronald Blanco, Ronald Blanco, nunca habíamos hablado de esto, porque es importante compartir con la fundación, así es, sí, Ronald Blanco muy, muy leal, y muy amoroso con Chávez, quería mucho a Chávez, Ronald Blanco, y me consta, porque él no los expresaba, y decía, Chávez es el líder, y él decía, y que él era, eh, más estudioso, Ronald Blanco era más de universidad, le gustaba más, el aspecto de, de la educación, y todo, pero, este, con Chávez, que era su compadre, hasta la muerte, o sea, y él estaba allí, leal con Chávez, y Chávez ese, eso que decía Nico, ¿no?, Chávez a todo el mundo le preguntaba si ya comió, entonces, es algo que uno, son detalles, que uno dice, Conchale, es como, que uno llegue a su casa, es como la familia, ¿no?, como cuando uno llega, la comiste, y entonces él llega, comieron, aquí, ahí, y siempre tenía para compartir, entonces, eso, la verdad que fue un, enganche, desde el primer momento, y Chávez recibía allí, y después cuando estaba en Yare, recibía, pero cantidad de cartas, tarjetas, de niños, de niñas, de señoras, de, y entonces, este, lo que hicimos fue, bueno, vamos a ayudar a Chávez, vamos, como, este, llevando la respuesta que él le daba, le daba respuesta, a toda la gente que le mandaba una carta, es una cosa increíble, cada carta, cada nota, entonces, él hizo, y tenía su papelería, y entonces, bueno, ahí nacieron los famosos papelitos, desde la cárcel, él no los entregaba, y por ejemplo, entonces, yo salía, y con los contactos, empezaba a llamar, mira señora, que un niño, que aquí tengo una carta, que le está mandando al comandante Chávez, y la gente se ponía a llorar, no lo podía creer, comandante Chávez, sí, yo tengo aquí la carta, me da su dirección, yo se la llevo, y entonces, yo me ponía en contacto, con toda esta gente, llevándole las cartas, a los niños, llevándole un presente, llevándole una respuesta, del comandante Chávez, o sea, ese era Chávez. Empezaron entonces, desde ahí, a asumir una vocería, de esperanza, porque el comandante Chávez, se convirtió en ese rostro de esperanza, cuando llega el año 94, ya la esperanza está en la calle, no solamente porque Hugo Chávez estaba en la calle, sino porque ya, se venía gestando la efervescencia de un movimiento, y se habían impregnado las calles de toda Venezuela, con la esperanza de un cambio, de que si era posible, y que ese por ahora, pues estaba ya acercándose, al momento definitivo. Cuando llega ese momento, en el que finalmente, el comandante Chávez va a salir de la cárcel de Yares, pasa el momento que él mismo lo dice, que es muy duro para él, cuando tiene que quitarse su uniforme militar, pero después está ese encuentro maravilloso, y muy emotivo, con el pueblo, que bueno, que inicia en los próceres, por cierto, tenemos una fotografía de ahí, donde evidencia la participación, este, de nuestra camarada, Silvia Flores, ahí, en primera línea, protagonizando esa historia, ¿qué se vivió en ese momento? Sí, verdad que, mira, eso sobrepasó, lo que pasó allí, este, cualquier, este, expectativa, expectativa, o sea, sabíamos, y el comandante Chávez sabía, el pueblo, el amor que le tenía, ¿no? Pero nunca se habían visto masas, o sea, las masas, no las habíamos visto, se había visto el mensaje, la carta, ese día, eh, estábamos con el comandante Chávez, Adán Chávez, eh, estaba el hermano Adán Chávez, una periodista, que en paz descanse, ella murió, Laura Sánchez, y mi persona, y entonces lo acompañamos, íbamos en el G, porque la periodista quería hacerle una entrevista, ella quería, subía a todo el mundo, y ella dijo, bueno, yo le hago la entrevista, este, desde la academia, hasta los próceres, y entonces, estuvimos con él en la academia, estuvimos, eh, conversando, y nos venimos en el G, un G prestado, lo venía manejando, Osvaldo Villafranca, uno de los hermanos Villafranca, un G que nos prestaron, y entonces, venimos, yo, viene manejando, Villafranca, Osvaldo, vengo yo, y viene el comandante Chávez, y atrás viene, eh, Laura, y Adán Chávez, y venimos, y ella viene haciendo la entrevista, y venimos conversando, hablando, cuando llegamos, a los próceres, y nos paramos, eso fue algo impresionante, la cantidad de gente, pero, cuando el comandante Chávez, abre la puerta, y él se, se para, en la, en la puerta del G, no solamente lo arrancaron a él del G, sino que arrancaron la puerta del G, que era prestado, y se lo llevaron, se lo llevó el huracán, que él hablaba del huracán, se lo llevó, y nosotros, y nosotros nos quedamos con el carro allí, sin puerta, y entonces, bueno, después tuvimos que ingeniárnosla, para devolver el G, la verdad que era gente solidaria, era un riesgo apoyarlos en ese momento, entonces, porque, era así, pero, este, fue algo demasiado impresionante, ese huracán de pasión, que estaba allí, y, y cómo se llevaron a, se lo llevaron, pues, se llevaron a Chávez, y, Chávez, y él se dejó llevar, por el huracán, y nosotros nos quedamos allí, pues, viendo todo este espectáculo, siendo testigos de algo inolvidable, eso es algo que, este, uno lo recuerda en este momento, y es como, o sea, no se borra de la imagen, no se puede borrar de, de, de uno. Claro, que protagonizaron, la primera de tantas veces, que vendrían después, de ese huracán de amor, de ese huracán de gente, tenemos también unas imágenes, que nos gustaría compartir, donde, en otra huracanada, había otro protagonista también, que estaba como, haciendo las veces de seguridad, yo me imagino que por el tamaño, quizás, para ubicar fácilmente al comandante, entre la multitud, se dirigían al panteón, en esa oportunidad. Sí, es bueno también puntualizar, que el comandante Hugo Chávez, sale en libertad, como producto de una oferta electoral, que hizo Rafael Caldera, Rafael Caldera dijo, que si, él llegaba a presidente, él iba, a, a sobreceder, a indultar la causa, de los militares patriotas, de Hugo Chávez. Rafael Caldera, es electo presidente, Chávez siempre dijo, que Rafael Caldera, fue, presidente producto, del 4 de febrero. La posición, que Rafael Caldera, tomó el día 4 de febrero, ante el congreso, lo apuntaló, como el principal candidato presidencial, a partir de ese día, del 4 de febrero del 92, cuando lo eligen, en diciembre del 93, casi su oferta principal, era poner en libertad a Chávez. Así que, una vez que él asuma, él asume el poder, el gobierno, bueno, comienzan las conversaciones, y comienzan a salir en libertad, todos los oficiales, que aún estaban presos, en Fuerte Tiuna, en el San Carlos, en Yare, y, como producto de eso, se prepara la salida en libertad, del comandante Chávez, primero lo llevan al hospital militar, junto a Arias Cárdenas, allí le operaron un problemita en el ojo, que él siempre tuvo, estuvo allí, a los alrededores del hospital militar, se acercaba la gente, para verlo de lejos caminar, y luego se preparó, su salida, en libertad. No había redes sociales, no había Twitter, Instagram, Facebook, no había correo electrónico, no había internet, no teníamos televisiones, las televisoras estaban en manos de la oligarquía, ni radio, no sabíamos cuándo Chávez iba a salir en libertad, exactamente, se nos avisó, la noche anterior, el viernes 25 de marzo, debes recordar, que el día que él sale en libertad, sábado 26 de marzo, es un día antes, del domingo de Ramos, empezaba la semana santa, el 25, se nos reúne, en una sede que teníamos por aquí, cerca de la avenida, universidad, prestada, una oficina de Luis Miquelena, que prestaba allí, para que nosotros nos reuniéramos, el MBR 200, y se nos dice, mañana sale el comandante Chávez, bueno, para nosotros eso era, hicimos los anillos de seguridad, yo era del segundo anillo de seguridad, el primer anillo iba encima del, de la camioneta, que donde iba él, del jeep, y nosotros íbamos abajo, yo te puedo decir, recordando pues, escuchando a Sil, y recordando tantas cosas, que, los que veníamos de militar en la izquierda, toda la vida, nunca habíamos visto, en estos pequeños grupos, aquí, no sabíamos lo que eran las masas, populares, por eso nos sorprendió mucho, porque nos dijeron, casi como un secreto, comandante Chávez sale, a las dos de la tarde, en los monolitos, del paseo de los próceres, en la puerta, del círculo militar, y nosotros llegamos, a las dos de la tarde, y cuando llegamos, había miles de personas, con niños, niñas, carros, motos, bicicletas, gente de todo tipo, yo te digo, si había, tres mil, cuatro mil personas, nosotros, que éramos activistas, conocíamos a cinco, a seis, como a las tres, cuatro de la tarde, dijeron, ahí viene el carro con Chávez, y venía un jeep, el famoso jeep, que escribe Silvia, y la gente empezó, a ponerse loca, la gente se puso loca, loca, bueno, siempre lo vimos, que fue así, es normal, loca, la gente se volvió loca, y le fue encima, partieron eso, se escuchó un grito, se escuchó, lo cargaron, como cargan a un torero, habían colocado allí, una mesa, con unos micrófonos, todo bien organizado, un protocolo serio, no sé, llevaron por delante, el micrófono, la mesa, y Chávez casi, le arrancan el liquiliqui, el famoso liquiliqui, él se paró allí, y le hicieron cuatro preguntas, y contestó, recuerdo mucho, una pregunta de, un periodista, Santiago Gutiérrez, de Benevisión, por ahí anda todavía, que le preguntó, comandante Chávez, usted ya está en la calle, ahora, ¿para dónde va usted? y Chávez le dijo, pa' miraflores, vamos pa'l poder, nos vamos a las catacumbas del pueblo, y vamos pa'l poder, eso era un, mire, eso era un mensaje, eso era gasolina, pa'l fuego, eso era combustión pura, después nos fuimos de ahí, junto con él, nosotros dándonos la inseguridad, y nos fuimos con el pueblo marchando, desde los monolitos, por todo el paseo a los próceres, después llegamos a los ilustres, llegamos a, a la plaza Tres Gracias, de las Tres Gracias, nos metimos hasta el centro comercial, Los Chaguaramos, y en el centro comercial de Los Chaguaramos, estaba la sede de Televen, ahí lo estaba esperando José Vicente Rangel, para la primera entrevista, cuando llegamos, no sé cómo, no me pregunten, el centro comercial estaba hasta los tequeteques de gente, full, Chávez tuvo que asomarse y saludar a la gente, no nos dejaban, tuvimos que empujar, empujar, para poder entrar al estudio, de tanto empujar, y de tanta compresión de gente, salimos disparados, salieron largo a largo, salimos de largo a largo, en el estudio, y cuando yo volteé así, ¿quién estaba al lado mío, tirado en el piso? Comandante Hugo Chávez, muerto de la risa, se paró, se empezó a arreglar, y me dijo, tú eres verde, y bueno, le hicieron la entrevista famosa, de José Vicente Rangel, después al otro día, también secreto, no había internet, no había redes sociales, fuimos a una rueda de prensa, en, la sala Río Reina, en el Teresa Carreño, allí, en el Ateneo, lo llamaban antes, el Ateneo, y lo mismo, mientras Chávez, en la rueda de prensa, contestaba, decenas de preguntas, en las afueras, se empezó a llenar de gente, nosotros improvisamos una tarima, conseguimos no sé de dónde, un sonido, gente, 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 y cuando terminó la rueda de prensa, le tuvimos que decir, comandante, está atiborrado de gente, la salida del Teresa Carreño, y él dijo, vamos a hablarle, y salió, se tiró su, discurso, rum, 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 después entonces, bueno, vamos, estaba previsto un recorrido, recorrido, nosotros que veníamos de la izquierda, pequeñita, un recorrido, no sabíamos cómo iba a ser, y salimos de ahí, del Teresa Carreño, agarramos la avenida México, ahí, donde está la, la arepera de Bellas Artes, la estación Bellas Artes, y él iba dentro de un carro, y él vio mucha gente en la calle, y él dijo, sáquenme de aquí, sáquenme de aquí, bravo, le abrieron la puerta, lo sacaron, y lo montaron en otro jeep, un jeep descapotable, y, arrancamos, compadre, una marcha, yo no sé de dónde salía gente, miles de miles de miles de personas, recorrimos, yo conseguí una foto, dentro de las fotos antiguas, íbamos ya por la altura, fíjate, Bellas Artes, Niño Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, La Hoyada, ya, llegábamos a la esquina de San Francisco, aquí, aquí vamos en la esquina de San Francisco, miles de personas, miles, ahí va el comandante Chávez, montado en el jeep descapotable, con el primer anillo de seguridad, y aquí va, Nico, habíamos organizado, con el mismo pueblo que iba marchando, una pequeña brigada de seguridad, una pequeña brigada de seguridad, ahí vamos a la altura, de la zapatería Miami, todavía existe la zapatería Miami, allí, eran miles de personas, pasamos por ahí, seguimos de derecho, llegamos al Calvario, cruzamos a la derecha, subimos por Miraflores, cuando pasamos por el Palacio Blanco, todos los soldados y oficiales que estaban ahí, todos, se cuadraron, cuando vieron a Chávez, bueno, eso para nosotros, jóvenes de la época, más jóvenes que ahora, era, la emoción más grande, todos esos soldados que estaban ahí, se asomaron a ver a Chávez, y se le cuadraron, hasta que pasó Chávez, agarramos la avenida Sucre, la locura, la gente salía con los niños, tocaban a Chávez, y persignaban a los niños, yo nunca había visto esto, después, después yo todo esto lo compartí con amigos, Jesús Rivero, sociólogos, antropólogos, el fenómeno, del impacto, del mito, del impacto espiritual, del líder, de una cosa totalmente fuera de lo normal, el liderazgo del comandante Chávez, fuera de los tiempos históricos, una cosa, huracanada, recorrimos la avenida Sucre, y cuando estábamos a 300 metros, donde queda el cruce, hacia la autopista de La Guaira, Caracas-La Guaira, allí, vimos, habían 50 mil personas, que no nos dejaban pasar, hasta, la plaza Katia, la plaza Sucre de Katia, eso estaba, de donde salió la gente, no se sabe, porque no lo transmitían por televisión, no lo decían por radio, era boca a oreja, ahí viene Chávez, ahí viene Chávez, y bueno, tuvimos que hacer, tres columnas, de gente del pueblo, organizada, agarrada en los brazos, para avanzar, ir abriendo camino, fuimos abriendo camino, duramos una hora, para salir de ahí, de la plaza Katia, luego nos fuimos, por todo Telecuba, rumbo a La Vega, y cuando llegamos a La Vega, la locura, la locura de La Vega, estaba el señor Armando Guerrero, no había menos de 20 mil personas, en La Vega, de donde salía la gente, quien les decía, yo te digo, ese domingo 27 de marzo, fue el bautizo, popular, del comandante Chávez, fue el gran recibimiento, del pueblo de Caracas, 27 de marzo, domingo de ramos, el pueblo recibió, con sus bendiciones, con sus gritos, sus consignas, sus canciones, al comandante Chávez, en aquella Caracas, del año, 1994, después vendrían, por ejemplo, el día después, el lunes 28 de marzo, nos tocó ir al valle, a coche, al mercado de coche, luego nos tocó recorrer, el boulevard de Sabana Grande, después nos tocó recorrer, de la California, Petare, yo en estos días, hemos pasado por Petare, con Silvia, íbamos con mi hijo, Nico, Nicolás Ernesto, y le dije, Nico, aquí, el lunes 28 de marzo, del año 94, el pueblo de Petare, recibió a Chávez, 20 mil, 30 mil personas, de los barrios de Petare, ahí empezó, el huracán bolivariano, ahí empezó, esta historia, que ahora, sigue en desarrollo, el pueblo, con el Chávez, el pueblo, en su amor genuino, profundo, verdadero, Chávez no fue la construcción, de un marketing, como son todos estos bandidos, de la derecha, aquí en el mundo, les hacen un marketing, les hacen una historia, y bueno, los lanzan, y después se desinflan, Chávez fue, la construcción, de nuestra propia historia, el regreso, de la gran historia, el regreso, de la gran historia, de Bolívar, de los representadores, eso fue Hugo Chávez, desde el primer día, no tuvo dudas, ni vacilación jamás, el pueblo de Venezuela, para apoyar a Chávez. Un liderazgo, sin precedentes, y movilizaciones, sin precedentes, las primeras, grandes movilizaciones, que, se empezaban a asomar, una vez que estaban detenidos, y alrededor, del cuartel San Carlos, se concentraba la gente, de hecho, bueno, el año pasado, que estuvimos estudiando, de esa época, nos comentaban, que el traslado, es justamente, porque Caracas, siendo el centro de poder, no podía, estar expuesta, a esas multitudes, que se empezaron, a concentrar, pidiendo la liberación, de todos los oficiales, y luego vemos, ya fuera de la cárcel, en las calles, hace ese recorrido, a Caracas, que es el inicio, de lo que después, él llamaría, la gira de los 100 días, pasa, pues, entre los meses de marzo, hasta junio, recorriendo el país, llevando el mensaje, de la esperanza, llevando, además, la palabra, de la organización, de ese movimiento, bolivariano, revolucionario 200, estaban participando, ustedes, en esa organización, del MBR, a nivel nacional, ya. Sí, claro, desde, que el presidente, el comandante Chávez, ya estaba, en, la cárcel de la dignidad, desde el mismo momento, se estaba trabajando, ya, para su salida, la incorporación política, del comandante, y, y la actividad política, pues, entonces, el MBR 200, eh, era la, ya, el movimiento, incluso, no se llamaba partido, nunca quisimos hablar de partido, el comandante Chávez, nunca quiso hablar de partido, era un movimiento, era, bolivariano, y era revolucionario, y era 200, o sea, era, era bicentenario, o sea, cada, todo tenía un símbolo, era una simbología, y todo tenía un mensaje, o sea, todo lo que Chávez hacía, transmitía un mensaje, transmitía, el mensaje, por supuesto, de patriota, bolivariano, comenzamos a conocer, más a Bolívar, con Chávez, a través del movimiento, y a través del mensaje del comandante, y empezamos a trabajar, ya en, la organización, del MBR 200, en la construcción, como movimiento político, y, allí participábamos, fue, yo, recuerdo que, en, en una de las, actividades, yo era suplente, de, de la, de la dirección nacional, era suplente, y, vamos a la actividad, y yo no era, o sea, nunca había participado en política, y, estaba, estaba aprendiendo mucho, y, bueno, y, y, allí uno se sentía como, cucaracha en baile de gallina, cuando veía, a los que conocían más, la, la, la parte, política, de partidos, de movimientos, de organizaciones, de las estructuras, de la coyuntura, de la utopía, conceptos nuevos, completamente, que empezamos a conocer nosotros, y empezaba a conocer el pueblo también, porque, Chávez educaba al pueblo, constantemente, eh, a través de su mensaje, uno iba documentando, sí, el pueblo se iba documentando, y, el, el movimiento, se fue asumiendo, como un movimiento, del pueblo, Nico, sí, estaba en la dirección nacional, como miembro principal, y yo era miembro suplente, de esa primera dirección nacional, del MBR 200. Un elemento muy importante, que acaba de destacar, es el carácter bolivariano, por eso, tanta importancia, de esa primera visita, al Panteón Nacional, porque va además, a hacer ese juramento, de lealtad, a Bolívar, a la patria, y, es un momento muy emotivo, y una vez más, lo hace rodeado, de un pueblo, que decidió, desde ese momento, no soltarlo más nunca, y acompañarlo, a donde fuese, acompañarlo siempre, no solamente, dirigiéndose con él, a ese lugar, sino acompañándolo, en sus ideas, y justamente, es muy valiosa, esa intervención, sobre cómo vamos, conociendo más a Bolívar, y cómo lo rescata, el comandante Chávez, en esa visita, al Panteón Nacional, que tenemos el video, para observarlo, por acá. Ese mismo domingo, ese mismo domingo, de Ramos, 28, no, perdón, 27 de marzo, domingo de Ramos, del año, 1994, lo primero, que hizo Chávez, fue ir al Panteón Nacional, ahí tienen, en esa postal, la parte de atrás, de la postal, es un extracto, de lo que escribe, el comandante Chávez, en el Panteón Nacional, cuando visita, justamente, el Panteón, y rinde homenaje, a nuestro libertador, Simón Bolívar, el 27 de marzo, justamente, como bien lo mencionó, el presidente, un momento, bien emotivo, fue lo primero, que hizo ese domingo, después vino la actividad, de Teresa Carreño, allá del Ateneo, primero fuimos al Panteón, Chávez, entró al Panteón, y, rindió homenaje, al padre libertador, y luego, cuando salió, sorpresa, miles de personas, afuera, con sus hijos, la gente llevaba a sus niños, esos niños y niñas, ya son, los treintones de ahora, ¿no? los que tienen 30 años, eran los niños y niñas, del 94, nacidos en el 88, 86, 90, eh, M aquí, M tú, y precisamente, mira que bello, esto que escribió aquí, hemos venido hasta ti, padre, para la lucha por la patria, que nació de tu mente luminosa, y de tu espada forjadora, vamos a seguir, cantándote con mi granja de la Asturias, porque hombres como tú, padre, no mueren, solo cierran los ojos, y se quedan velando, y también, hemos venido a dejar nuestro juramento bolivariano, al Sócrates de Caracas, Simón Rodríguez, y al general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora, con sus banderas, vamos a la carga, por ahora y para siempre, Hugo Chávez Frías, Panteón Nacional, 27 de marzo de 1994, fíjense, es la nueva simbología, del proyecto nacional, Simón Bolívar, es la nueva simbología, de la nueva venezolanidad, y es el nuevo mensaje, es el nuevo mensaje, que después va construyendo lo que es, la nueva narrativa política de Venezuela, de este siglo XXI, un nuevo mensaje, de las raíces profundas, las tres raíces, el árbol de las tres raíces, Bolívar, Simón Rodríguez, Zamora, y además en un lenguaje, sensible, poético, directo, profundo, que llegaba, era otra cosa, Chávez siempre fue otra cosa, en su discurso, en su visión, en su estética, en su forma de ser, desde el primer día, desde el primer día, porque después muchos politiqueros, trataron de imitar a Chávez, desde la derecha, y desde más allá de la derecha, pero Chávez fue el auténtico, el fundador, de todo esto, aquí lo ves tú, en lo que escribe aquel 27 de marzo, Domingo de Ramos, lo primero que hace, es visitar el Panteón Nacional, muy bonito este recuerdo, de Caracas, pues entonces, empieza ese recorrido, que iba, con el jeep, que ya habían ustedes mutilado, en esa concentración, por acá está, una camioneta, que quizás recuerden, si, esa es la burra negra, la burra negra, como no, esta camioneta después, mira, va Chávez adentro, en esta camioneta, la burra negra, después, se la roba, la DICIP, de entonces, del gobierno, de Rafael Caldera, una vez que él fue un acto, al aula magna, a la Universidad Central, de Venezuela, le roban, esta camioneta, que era prestada, esta camioneta, tenía un dueño, pues, Chávez no, no era dueño, de la camioneta, pero tú podías encontrar a Chávez, inclusive una vez, en la autopista, lo encontramos, manejando, mira, esa es la burra negra, y cuando lo pasamos, iba Chávez, manejando el solito, por la autopista, la burra negra, correcto. Pero sabes que, era una práctica, de esos cuerpos, de seguridad, de entonces, la DICIP, robar los carros, a los que estaban cerca, incluso de Chávez, Chávez decía, que él era como un mingo, entonces, que en ese momento, estaban tratando, de todos los que estaban, alrededor de él, para apartarlos, para atemorizarlos, y a nosotros, nos robaron también, una camioneta, y un carro, un carro, y ellos, descaradamente, eran funcionarios, que no, y sabíamos, y no, que íbamos a hacer, pero nosotros, igualito, a pie, seguíamos a Chávez, sin carro, sin camioneta, en autobús, en lo que fuera. Pero hacían eso, le robaban los carros, a los dirigentes, que estaban cercanos, a Chávez, para tratar de atemorizarlo, pero, ahí no, no había temor, que, no hay temor que valga. El desespero de la derecha, ante la inminente, el inminente ascenso de este liderazgo, era algo que ellos ya desde ahí sabían, que era muy difícil de detener, por eso, arremeten desde los órganos de seguridad, y también, desde los medios de comunicación, porque inicia, una ofensiva, que no cesó más nunca, contra el comandante Chávez, y los muchos medios de comunicación, que cubrieron esas primeras apariciones, aparecieron, y no querían, entonces, de verdad, ese recorrido, que va haciendo el comandante, por todo el país, después de la gira de los 100 días, con la marcha a Venezuela, iban, y bueno, en cada plaza, en cada caserío, en cada pueblo, llevando el mensaje, y explicando ese proyecto, Simón Bolívar, explicando qué era, lo que el pueblo, le correspondía hacer, como compromiso histórico, con la patria, correcto, este es el camión, era un camión, ¿cómo es que llama, esta parte de atrás del camión? El container, el container del camión, por dentro, se hizo, unas literas, se pusieron, uno viajaba en el camión, y dormía en las literas, muy incómodo, y había unas computadoras, y una oficinita, entonces, llegaba, y la gente se inscribía, en el movimiento bolivariano, revolucionario 200, recorrimos todo el país, esto fue en el año 95, ese logotipo, que ustedes ven ahí, Marcha Venezuela, ustedes saben, quién lo diseñó, de su puño y letra, Hugo Rafael Chávez Freire, el mismo, inclusive, en un principio, se pensó, que el movimiento, que después fue el movimiento, Quinta República, su primer nombre, en la cabeza de Chávez, se iba a llamar, Marcha Venezuela, una vez yo, visitándolo a él, en un apartamento, que él vivía por la bollera, él me contó, me dijo, mira, estoy pensando esto, y tenía diseñado, Marcha Venezuela, mira, porque Marcha, Chávez, da Marcha, Marcha Venezuela, ese era el primer pensamiento, que él tenía, claro, después las cosas evolucionaron, y, en el año 97, cuando ya decidimos, ir a las elecciones, entonces, él fue pensando, se hizo una consulta pública, se buscó unos psicólogos sociales, surgieron muchos nombres, después surgió el nombre, de Patria para Todos, Patria para Todos, fue un nombre, que se consensuó, pero después fue inscrito, por Pablo Medina, ante el Consejo Supremo Electoral, y, después Chávez nos reunió, una vez en Catia, estaba Silvia, estaba William Izarra, William Lara, el doctor Mesa Ramírez, Omar Mesa Ramírez, y yo, en la casa de una psicóloga, amiga, que no recuerdo el nombre ahorita, y nos dijo, estoy pensando, y mantienen el secreto, que el movimiento, nos hizo jurar, era un viernes, y el lunes, se iba a inscribir el movimiento, el movimiento, se va a llamar, movimiento quinta república, entonces nos dijo, ¿por qué? bueno, porque la primera, segunda y tercera república, de la independencia, la tercera fue la república de Bolívar, la gran Colombia, la cuarta república, es la república, de la oligarquía, que empezó con Páez, y lo que viene ahora, es la quinta república, así que será el movimiento, quinta república, cuento, cosas que uno debe saber, así que, en marcha Venezuela, recorrimos, con una consigna, el año 95, había elecciones, para alcaldías, y, no estábamos preparados, para participar en elecciones, y Chávez dijo, bueno, vamos a lanzar una campaña, y lanzó una campaña, que se llamó, por ahora, por ninguno, fíjate el mensaje, por ahora, por ninguno de estos candidatos, constituyente ya, el camino es la constituyente, esto es parte de esa campaña, recuerdo, de ayer y de hoy, estamos justamente, recordando ese año, donde, las condiciones no estaban dadas, se hace un llamado, abstencionista, de cara a esas elecciones, continúan una serie de, ataques mediáticos, contra el comandante, la prensa, tratando de vincularlo, con acciones terroristas, tratando de vincularlo, con, cualquier actividad delictiva, ellos buscaban la manera, de desmotivar, el movimiento, vinculando al comandante Chávez, de esa manera, no solamente, empieza la campaña, de ofensiva mediática, sino también, una gran campaña, de persecución, a todos los cuadros políticos, del movimiento, de incluso, antes de que se acercara, la fecha electoral, ya ustedes estaban siendo, perseguidos políticos, acaban de comentar, que les robaban los carros, pero más allá de eso, llegaron a estar, incluso ustedes mismos, detenidos, por las fuerzas de la DICIP, porque no nos cuentan, un poco sobre eso. Sí, bueno, más de una vez, no solamente, fuimos allanados, nos allanaban, cada vez que querían, nos allanaban, yo, era abogada, de Chávez, de Ronald Blanco, de Raúl Álvarez, fracamonte, de un grupo, de, de los que habían estado, en, en la rebelión militar, militar, y entonces, eh, estábamos, en la construcción, del movimiento, político, y ellos le temían, le temían a Chávez, y le temían a, a la organización, y entonces, empezó esa persecución, no solo, como decían, nos robaban los carros, pero también, nos allanaban, y nos detenían, cada vez que tenían oportunidad, de detenernos, nos detenían, y yo tengo una anécdota, con el comandante Chávez, porque, en uno de los allanamientos, uno de los tantos allanamientos, que me hicieron, en, en mi apartamento, en el paraíso, vivía en el paraíso, bueno, todavía vivimos en el paraíso, eh, nuestra casa oficial, es en el paraíso, y, llegan a allanarme, y, siempre llegaban, a medianoche, ¿no?, los niños míos, pequeños, me decían, cuncheles, no pueden venir en el día, no, ustedes no pueden venir en el día, porque van a venir en la noche, en la madrugada, entonces, yo llamo al comandante Chávez, le digo, están tocando la puerta, y me asomé, y hay un poco de hombres, están uniformados, este, entonces, Chávez me dice, eh, llama a vecinos, que hayan vecinos presentes, llama a algún vecino, para que haya gente que tú conozcas, y dejas el teléfono abierto, para escuchar todo, y entonces, pues, yo hice una llamada, llegó una gente, y entonces abrí, y entonces entraron, y hacían desastre, y Chávez estaba escuchando, todo, todo, a través del teléfono, él me imaginó, ahora, yo digo, cuncheles, que sentiría él, no, la impotencia, ¿no? sufrimiento, sufrimiento, pero que asustes, además, pensar en eso, ¿no? pero él inmediatamente, se activaba, y empezaba a hacer la denuncia, ¿no? Ahí mismo, personalmente, iba a la fiscalía, a hacer la denuncia, con esa oportunidad, bueno, me llevaron detenida, como en otras, que nos llevaban detenidos, y a, no es, Nico, y yo estuvimos detenidos, muchas veces, esa oportunidad, me llevaron a mí, llevaron al hijo mío, que era menor también, un niño, nos llevaron a los dos, le quitaron unos Walmart, él cargaba, y entonces, se los rompieron, y entonces, el hijo mío decía, este, me decía, mira mami, me robaron los Walmart, me los robaron, y yo, no, no, eso aparecen, yo, no, tranquilo, eso no lo van ahora, nos los vieron todos rotos, o sea, los rompieron por maldad, o sea, era la maldad, pero Chávez se ocupaba de denunciar, buscaba, la forma de, defendernos siempre, a, donde él podía, a los niveles que él podía llegar, él llegaba, y nos defendía, y bueno, nosotros nos llevaban detenidos, nos, trataban de presionar, nos trataban de amedrentar, pero nosotros salíamos, y seguíamos en la marcha Venezuela, seguíamos en la actividad, no había nada que nos detuviera, y seguían defendiendo, sí, cuando no estábamos presos, nos estaban buscando, sí, fíjate, este recuerdo que traes tú aquí, es una vez que, detuvieron, en enero, del año 1996, me secuestraron, aquí en el Hotel El Conde, en las puertas del Hotel El Conde, porque, me estaban esperando, yo iba, a una conferencia, dentro del Hotel El Conde, del Frente Nacional, de Defensa, de las Prestaciones Sociales, y, llegué tarde, y cuando llegué, de repente, volteé, y vi, yo los conocía ya, de tanto que nos perseguían, a la brigada de capturas, de la DC, un gordo, un tipo que era medio chino, cuando volteo, los veo así, yo me volteo, y trato de, dar pasos largos, para salirme, irme, me cayeron como ocho, me agarraron, por la cintura, me cargaron, me pusieron un poco de pistola, en la cabeza, y yo empecé a gritar, soy del movimiento bolivariano, llamen a Chávez, me están secuestrando, y me secuestraron, fue esta vez, también habían metido presos, a otros dirigentes, a otros líderes, del movimiento bolivariano, y, la explicación, ustedes saben cual era, que supuestamente, nosotros íbamos a hacer, ataques terroristas, contra la visita, del Papa Juan Pablo II, que iba a ser, por esa fecha, por esa fecha, ahí estaba el Papa Juan Pablo II, en Venezuela, esa era la acusación, una de las tantas veces, otra oportunidad, nos metieron presos, finales de mayo, aquí está en marcha, la campaña MR200, correcto, finales de mayo, ya nosotros lo habíamos denunciado, en esta declaración, ante el periódico, últimas noticias, que había una campaña, de prestigio, contra el movimiento, bolivariano revolucionario, 200, y se trataba, de un plan, para destruirnos, se había llevado preso, a tres mujeres, este, este, anécdota, es muy importante, aquí tenemos, esa información, de las detenidas, porque hay bastantes, eh, testimonios, de, dice, la doctora Silvia Flores, dijo que es incierto, que las tres detenidas, estuviesen involucradas, en actividades subversivas, correcto, no descansaron ustedes, siendo la voz de la verdad, de tantas injusticias, que se estaban cometiendo, en este momento, y quizás, todo eso llevó, a que después, se los llevaran juntos, y detenidos, en mayo del 97, correcto, porque fíjate, el 19 de abril, del año 97, se había fijado, la fecha, para la asamblea, nacional, del movimiento, bolivariano, revolucionario 200, en Valencia, Estado de Carabobo, en esa asamblea, se iba a decidir, la táctica electoral, se iba a decidir, lanzar al comandante Hugo Chávez, como candidato, había sido un debate, de varios meses, el comandante Chávez, de puño y letra, escribió el documento central, que ahí se aprobó, que él presentó, con las justificaciones, los argumentos, para ir a las elecciones, de diciembre del 98, resulta que un día antes, el 18 de abril, sucedió algo extraño, en Katia, nosotros nos íbamos a reunir, en la casa, de, una compañera amiga, Graciela Aguirre, Graciela Aguirre, Aguirre, una de las que estuvo presa después, ahí siempre nos veíamos, a tomar café, y nos íbamos a encontrar, en esa casa en Katia, con Freddy Bernal, para irnos juntos, a Valencia, salir un día antes, el 18 con tiempo, para la asamblea nacional, del MR200, resulta que, por motivos, diversos, las colas, en Caracas, llegamos tarde, que bueno, otra vez, era a las 2 de la tarde, llegamos tarde, porque a las 2 en punto, de la tarde, a la hora que nos íbamos a encontrar, llegó la DICIP, allanó la casa, abrió la nevera, y consiguió explosivos, C4, y se llevó preso, todos los que estaban, en esa casa, sorpresa, no llegamos, Freddy Bernal, no llegó Freddy, no llegó Silde, ni llegué yo, llegamos 2 horas después, cuando vimos la toma, de DICIP, de todas las zonas, pasamos por el frente de la casa, y nos fuimos para Carabobo, y allí arrancó el caso, de las mujeres detenidas, fueron 3 mujeres, Graciela Aguirre, Vilma Raúceo, y Maricela, ¿qué pasó? porque nosotros nos fuimos, y ya sabíamos que, no podíamos ir a la casa, porque nos iban a buscar en la casa, la DICIP, entonces dijimos, bueno, ¿para dónde nos vamos, antes de irnos a la asamblea? y dijimos, bueno, vámonos a que un camarada, Aldana, que, Benjamín Aldana, que en paz descanse, vivía en el valle, dijimos, vámonos para allá, y nos quedamos, resguardamos ahí, y después nos ponemos en contacto con Freddy, eso, y nos ponemos de acuerdo para irnos, y entonces nos fuimos, y empezamos a llamar desde abajo a Aldana, ¿no? Y ellos se han asustado, porque, creían que venían a allanarlo, creían que venían a allanarlo, y era que Freddy había llegado primero que nosotros en el mismo sitio estaba, y entonces ahí lo que hicimos fue que no, vámonos y nos fuimos directo a la asamblea. Correcto, entonces fíjate, esas tres mujeres, Marisela, Fanny y Graciela, y Graciela Vilma y Marisela, Marisela y Duma. Estuvieron presas, y después capturaron al señor Armando Guerrera, Armando Guerrero, de la Vega Dice, también. El primero de mayo, un día de... Lo capturaron, el primero de mayo también, y lo involucraron en un juicio, que después nos capturan a nosotros, el 28 de mayo del 97, para meternos en el mismo juicio. Sembraron esos explosivos, los sembró la DICIP, para abrir un juicio contra nosotros, contra todos, contra estas tres mujeres, después nos meten presos a nosotros, para inhabilitar al comandante Chávez, y no pudiera ser candidato a presidencia. Lo que pasa es que, bueno, la mentira tiene... ¿Cómo dicen? La mentira tiene patas cortas. Todas esas mentiras, todas esas manipulaciones, al final se cayeron, al final se demostró, bueno, toda la veracidad, de la defensa del comandante Chávez, nosotros salimos en libertad. Aquí está cuando liberan, liberada la abogada Cilia Flores. Correcto, Cilia se declaró en huelga de hambre absoluta, no bebía ni una gota de agua, y liberada la abogada Cilia Flores, la DICIP busca armas robadas, en el 92, en Fuertetuna, por el teniente Bracamonte, por José Luis Olivares, este era un periodista muy vinculado, a la DICIP, y a la DIN de entonces, y acusaban a Cilia de todo, pobrecita. Era abogada de Álvaro Bracamonte, y entonces ahí perseguían a los, imagínate, no había derecho a la defensa. No había derecho a nada. Pues, aquí está todo bien documentado, y es una evidencia, de cómo el movimiento bolivariano, no descansaba día a día, claro, son contados los artículos, porque no es que cubrían mucho sus declaraciones, ustedes declaraban, pero eran también muy opacadas esas voces de disidencia, esas voces, que aquí está una vez más, el MBR es atropellado, y es la doctora Cilia Flores quien vuelve a salir, pidiendo la liberación, dice el ciudadano Nicolás Maduro, miembro de esta dirección nacional, aquí están ustedes dos otra vez, dando declaraciones, y pidiendo que se liberen muchos más detenidos, porque no era solamente que los soldaran ustedes, sino la cantidad de detenidos que había. Mira este que me pasaste de aquí, qué interesante, ¿Ves? Vienen las armas que supuestamente se robó el teniente Raúl Álvarez Bracamonte, de Fuerte Tiuna, fueron el punto central de los interrogatorios, a que fue sometida en la DC la doctora Cilia Flores, mentira, pasa que este periodista José Luis Olivares trabajaba con ellos, abogada del procesado por el presunto delito de rebelión militar, en grado de adherente de Armando Guerrero, informó ayer el defensor de los derechos humanos, Tarek William Saab, a las pocas horas de haber sido liberada, la mencionada profesional del derecho, William Saab, informó que la liberación de Cilia Flores, se produjo a las 4 y 30 de la tarde de ayer, igualmente señaló, que en las próximas horas, posiblemente, se ha dejado en libertad, el dirigente LMR 200 Nicolás Maduro, detenido conjuntamente con la doctora Flores, fíjate tú, como la amistad con Cilia me perjudicaba, yo no sé quién era el que metía problemas aquí, hay una anécdota de eso también, porque yo como abogada de Marisela, de Graciela y de Vilma, tenía que rendir la declaración indagatoria de ellas, en la corte marcial, pero entonces, la DCI y ellos no querían que rindiera la indagatoria, la defensa, o sea, que no presentara los argumentos de la defensa, y empezaron a perseguirla, correcto, correcto, y nosotros entonces estábamos evadiendo, a la DCI no nos quedábamos en ningún sitio, nos quedábamos en cualquier lado, menos en la casa, hasta en funeraria nos llegamos a quedar, nos íbamos, y entonces nos quedábamos en, o sea, porque sabíamos que la persecución era fuerte, entonces, este, llegó el día de la indagatoria, y yo fui a la corte marcial, nos fuimos a las 5 de la mañana, y pudimos entrar, Nico me llevó, y entramos, y llevaron a las 3 detenidas, y yo rindo la declaración, y al señor Armando Guerrero, y al señor Armando Guerrero, y yo rindo la indagatoria con ellos, todo, la defensa, los argumentos, todo perfecto, salimos de allí, y viene manejando Nico, íbamos por Chacao, por donde quedaba el antiguo Tío Rico, casi a una cuadra del Zambil, viene manejando Nico, y creo que nos descuidamos un poquito, nos descuidamos en la seguridad, pues siempre chequeábamos, y contrachequeábamos, y íbamos felices, porque había rendido la indagatoria, se nos olvidó, hasta que yo doy la curva ahí, en Tío Rico, hacia allá, hacia la avenida Libertador, y veo por, está el semáforo, cambia el semáforo a rojo, hay un carro delante mío, y yo me voy parando, veo, todo esto como una película, veo por, el retrovisor, el retrovisor, y cuando veo para atrás, habían como, 10 carros, Jesus, Dios mío, y de las puertas, bajaban tipos así, con pistolas, como una película, y yo dije, nos agarraron, apagué el carro, y salimos, a pegar gritos pues, para que la gente supiera, que nos estaban llevando, a pegar gritos él, y a decir, yo decía, este es la hoja de Chávez, y la gente que iba caminando, se paraba, y yo le dije, no, 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 y me metió en la patrulla, de una vez me daba pena, se metió en la patrulla, porque le daba pena, eso todo, y yo, me daba como, como pena, o sea, uno no estaba acostumbrado, a andar en la, a público, a ser público, que la gente lo identificara a uno, que ella es la abogada, a mí me metieron en una patrulla, y a él lo metieron en otra, y nos llevaron, pero esos funcionarios, iban como a 500, ya estaba la DC en el helicoide, y me llevaron el helicoide, ellos iban volando, porque ellos, y decían que ellos, este, le habían dado la orden, que no regresaban a su casa, hasta que no nos detuvieran, entonces tenían ya días, sin dormir, sin ir a la casa, estaban en la calle, persiguiéndonos, entonces nos llevaron, a los dos, y allá llegó Tarek William Saab, también, Tarek William Saab, era un valiente, defensor de derechos humanos, por su propia cuenta, no tenía ningún cargo, ningún, nombramiento, pero por su propia cuenta, él, salía a defender, a los perseguidos, a la, a la gente reprimida, de la época, ahora, todo esto fue en función, de un juicio, para inhabilitar a Chávez, juicio que se cayó, en el propio año 97, y Chávez siguió su marcha, hacia la victoria, de diciembre del 98. Aquí tenemos, algunas imágenes, de esa asamblea, que menciona, del movimiento, bolivariano, revolucionario 200, el 19 de abril del 97, en la que, después de tanta discusión, porque entendemos, que se hizo incluso, una encuesta, para, eh, evaluar, el comandante Chávez, siempre con el método, científico, levantaron esa encuesta, incluso, solapadamente, sin identificarse, como MBR 200, para saber, si las personas, estarían dispuestas, a votar, por el comandante Chávez, en unas elecciones, y si defenderían, ese voto, en las elecciones, y con base, a esos resultados, es que se decide, entonces, asumir, la vía electoral, pese a que, habían algunas, eh, opiniones encontradas, a lo interno, del movimiento, el comandante Chávez, logró unificar, esas visiones, hace poco, conversábamos, con la compañera Iris Varela, quien, ella dice, que era de esas, que decía, que no era la vía electoral, pero que el comandante Chávez, la convenció, así como convenció, a todo el mundo, recuerdan, cómo fue, esa dinámica, a lo interno, del movimiento, para asumir, la vía electoral, claro, se, se convocó, primero, una asamblea nacional, en Caracas, el 8, 9 y 10 de diciembre, del 96, esa asamblea, se instaló, en el teatro, Chacaito, el teatro Chacaito, todavía existe, ahí en el centro comercial, Chacaito, ahí fue la instalación, recuerdo, y luego, esa asamblea, sesionó, en la sala E, de la Universidad Central, de Venezuela, muy famosa, para la época, la sala E, ahí estuvimos, 9 y 10, ahí se dio, un debate, candente, candente, muy candente, muy duro, yo te podría decir, casi el 90%, de los delegados, estaban en contra, de ir a las elecciones, muy duro, para Chávez, después, Chávez, le tocó recorrer, algunas regiones, Táchira, fue uno, a propósito, de iris, y en Táchira, lo llamaron traidor, porque quería, ir a unas elecciones, la gente, quería, una insurrección, cívico, militar, un nuevo, 4 de febrero, quería la gente, los militantes, pues, los dirigentes, y, la gente, no tenía confianza, en nada, en el sistema electoral, fraudulento, que existía, en el país, Chávez, se bregó, se fajó, recorrió el país, habló, argumentó, en esa asamblea de diciembre, 8, 9 y 10 de diciembre, el 96, comandante Chávez, bueno, se aprobó, una nueva dirección nacional, que es esta que está aquí, esta dirección nacional que está aquí, aquí está, Miguel Madrid, Madrid Bustamante, Madrid Bustamante, teniente coronel, está William Izarra, está Luis Alfonso Dávila, coronel, está el comandante Chávez, está Freddy Bernal, está Nicolás Maduro, y está Nayib Ayab, un profesor universitario de la UCB, de aquí, de la zona norte de Caracas, éramos siete miembros principales, Silia, el doctor Albiárez, Nelson Merente, Mayguadila Barrera, entre los que recuerdo, eran suplentes, de esa dirección nacional, que se elige, en diciembre 96, y allí se decide, iniciar un debate nacional, de consulta, para evaluar, la posibilidad de ir a las elecciones, en el año 98, y ahí es donde se da, me ha recordado, una encuesta, que dirigen un grupo de psicólogos sociales, y tú sabes que resultado de la encuesta, el 60% estaba de acuerdo, que fuéramos a elecciones, y Chávez tenía, como intención de voto, 60%, luego Chávez gana casi con el 58%, o sea, fue una encuesta bastante exacta, ahí consultamos el nombre del movimiento, consultamos, y después vamos a Valencia, aquel 19 de abril, del año 1997, Chávez presenta su documento, y el documento es aprobado por unanimidad, aquellos 500 delegados, que cuatro meses atrás, creían que era un pecado mortal, ir a las elecciones, ya habían sido convencidos, de que era el camino, Chávez nos dijo, nosotros éramos bien muchachos, nos dijo, muchachos, más nunca una gota de sangre debe derramarse, por esta oligarquía, más nunca, si hay una ventana de oportunidad, vamos a abrirla, vamos al camino electoral, y bueno, veamos a ver qué pasa, tengamos confianza en el pueblo, pero más nunca las armas, nos dijo, más nunca las armas, más nunca una gota de sangre, nos convenció, hasta el día de hoy, yo lo he dicho en algunos discursos, cuando nos hemos enfrentado, a estos intentos de magnicidio, al intento de invadirle al país, a los llamados a intervención, golpes de Estado, yo le he dicho, a nosotros el comandante Chávez nos convenció, más nunca las armas, las armas de la república, para defender la soberanía, y nosotros nos fuimos por el camino electoral, para bien, o para mejor, si nos toca ganar, ganamos, nos decía Chávez, y si nos toca perder, seguimos, el camino no se termina ahí, así que, creo que Chávez tuvo una gran valentía, una gran sabiduría, y él personalmente, ese documento deberían conseguirlo, ese documento creo que lo tiene esto Rodríguez, yo una vez se lo dije, el documento tiene la firma de todos nosotros, la firma de los delegados, en donde se decide el camino electoral, aquel 19 de abril. Impresionante como el comandante desarrolló, con tanta valentía siempre, ese don para hacer entender, lo que parecía complicado, ese don de ayudarnos a encontrar siempre, el camino más adecuado, para lograr los objetivos de la patria, que además habían sido ya trazados, en la agenda alternativa bolivariana, en medio de un paquetazo neoliberal, que existía en el gobierno del momento en Venezuela, el comandante en ese recorrido, no solamente hablaba de la esperanza, en términos efímeros, sino que existía una agenda alternativa bolivariana, con unos objetivos bien puntuales, que como bien lo decía el presidente, después el comandante todo eso lo hizo realidad, en la agenda alternativa bolivariana, si uno ojea un poco, vamos a encontrar, que buscaba la garantía de los derechos sociales, que no se basaba nada más en temas de servicios, sino que también estaba la educación, la vivienda, ese vivir bien, pues ya se esbozaba desde tempranos 90, y se convirtió después en un plan de gobierno, en una campaña histórica, la primera campaña presidencial de nuestro comandante Chávez, y estaban ustedes ahí una vez más, en primera línea, los encontramos también en varias fotografías, en una campaña hermosa, que estaba además reconciliando al pueblo venezolano, con la política, cuando recuerdan esa campaña, ¿qué son los primeros momentos que se les vienen a la memoria? Yo creo que era el pueblo movilizado, o sea, Chávez logró lo que nunca antes se había logrado, la gente tenía confianza, tenía esperanza, y la gente estaba decidida a apoyar al comandante Chávez, tenía ya la confianza y la decisión, de cambiar la historia de Venezuela, de cambiar lo que había sido la política, ahora teníamos a un comandante, que hablaba y hablaba con el corazón, hablaba con la verdad, hablaba con transparencia, le hablaba claro al pueblo, lo educaba, lo enseñaba, y eso, en esta campaña que veíamos, esta movilización que nunca antes se había visto, y el amor del comandante, como él decía, era más que amor frenesí, era un amor y un compromiso, el pueblo nunca abandonó a Chávez, Chávez en la cárcel de la dignidad, tuvo al pueblo allí apoyándolo, Chávez sale, la esperanza está en la calle, y se convierte en un sentimiento nacional, ese sentimiento nacional se va ahora, a una campaña, para asumir el poder, para llegar a Miraflores, a donde estamos hoy, y Chávez con la sabiduría, pudo llegarle al pueblo, con su transparencia y con su verdad, le podía llegar al pueblo, y yo creo que eso, nosotros, que podemos reflejar de esa campaña, a donde llegaba Chávez, la gente con ese entusiasmo, de escuchar el mensaje, y Chávez siempre con el mensaje, estaba presente Bolívar, que ya lo hablábamos anteriormente, en su mensaje de la campaña, estaban ofertas, propuestas, y estaba el mensaje de que había que cambiar todo, la reconstrucción de la patria, la reconstrucción para verdaderamente, llegar a la quinta república, y el presidente planteaba, en ese entonces, la constituyente, el presidente empezó a hablar de constituyente, el pueblo no sabía, y el presidente empezó a formar, que es la constituyente, para qué una constituyente, y esa fue su, si se quiere, su promesa, principal, en esa campaña, y la gente entonces, se veía con, la gente, veía con mucha, con entusiasmo, y, y, queriendo saber más, de la propuesta de Chávez, que planteaba Chávez, y el pueblo, creyó en esa propuesta, y Chávez, que hizo, cuando ganó, lo primero que hizo, fue cumplir, con lo que le había prometido al pueblo, y por eso, esa confianza, se transformó, y esas promesas, se transformaron, en hechos, en realidades, anécdotas, que recuerdan, de esa campaña, si bueno, primero, el gran aprendizaje, de, gente, en su gran mayoría, que, nunca había participado, en una campaña presidencial, construir, las consignas, los colores, yo te puedo decir, que el propio comandante Chávez, es, el diseñador, de los logotipos, del movimiento, Quinta República, él dibujó, el MBR, Movimiento Quinta República, todos sus logotipos, todo, 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 la imagen, la tarjeta electoral, todo eso fue, hechura de él, ahora, él también, siempre tuvo, un gran liderazgo, en el sentido, de que, marcó la pauta, y la agenda del país, discurso ideológico, profundo, histórico, muy moral, un discurso, para cambiar los valores, del país, no era un candidato más, que venía, a ofrecer mentiras, a hacer demagogia, era un candidato, que venía, a ofrecer conciencia, a formar valores, a creer, en la posibilidad, de una nueva sociedad, de un futuro independiente, de un futuro soberano, y señaló, yo no haré más nada, lo primero que haré, es convocar, una asamblea nacional constituyente, el proceso popular constituyente, al poder soberano, al poder constituyente, y así lo hizo, si no hubiera sido así, no hubiera sido posible la revolución bolivariana, no hubiera sido posible nada, al pasar de estos tiempos, fíjate, que uno a veces, yo diría, pocas veces, uno se pone a pensar, en el camino recorrido, uno siempre está, en la candela, uno siempre está, en el hoy, en el mañana, y estos días, para este trabajo, nos ha permitido, revisar, documentos, fotografías, recordar cosas, y ver, lo fuerte, que fue, el ser humano, Hugo Chávez, lo fuerte, en todos los sentidos, psicológico, espiritual, político, nosotros vimos a Chávez, años muy duros, los años 95, 96, 97, duro, recorriendo el país, sin medio encima, él solito, creyendo en el proyecto nacional, Simón Bolívar, sembrando esperanza, y lleno de la llama sagrada, que siempre lo movió a él, y después lo vimos llegar a presidente, hay que decir, lo difícil, que le tocó, mover las piezas, a aguantar, cuantas campañas sucias contra él, a aguantar, cuanta mentira y manipulación, desde siempre, la campaña electoral, que dijeron, que Chávez iba a ganar, iba a freírla, en aceite, la cabeza, de sus enemigos, de los adecos, inclusive sacaron, un imitador de voces, sacó un discurso de Chávez, imitando la voz de Chávez, y lo hicieron correr por televisión, por radio, donde Chávez, supuestamente decía, cosa que fue falsa, y se demostró, le herviré, la cabeza, de mis enemigos adecos, para generar miedo, siempre hicieron campañas de odio, de miedo, de repudio, y que fortaleza tuvo él, para mantener el centro, el equilibrio, la ecuanimidad, la perseverancia, la fe en el camino, yo reivindicaría eso, el Chávez, militar, el Chávez de la calle, el Chávez joven, aprendiendo, porque ese joven, que nosotros conocimos, tenía 40 años, en el año 94, era un joven, inocente, puro, yo lo recuerdo, como fuera ahorita, más puro, y más inocente, no podía haber, un hombre que creía, en todo el que se le acercaba, valiente, eso sí, y de carácter, exigente, y ese Chávez puro, inocente, tuvo que aprender, de esa política, tuvo que aprender, de la candela, y salir de allí, como salió, pues invicto, en su vida, así que, yo reivindicaría, al Chávez humano, al Chávez que supo, sortear, todas las dificultades, al Chávez que a veces, pudo haberse sentido solo, pero nunca lo estuvo, porque siempre tuvo al pueblo, y siempre tuvo gente leal a él, siempre tuvo los que dieron la vida por él, eh, tuvo traidores también, ah, por montones, uno ve algunas de estas fotos, y bueno, yo describo y digo nombres, pero bueno, el pueblo sabe, el pueblo sabe, traidores de todas las horas, siempre habrá, pero él estuvo, mira ahí, sensato, ecuánime, perseverante, equilibrado, y siempre victorioso, siempre, Chávez, como dijiste tú, Chávez reconcilió, al pueblo de Venezuela, con la política, Chávez lo reconcilió, lo formó, lo forjó, sembró, en tierra fértil, pues, mira, de esta campaña, hay una anécdota, que nos pasó, en la Guaira, ¿no? Nosotros, bueno, medio novatos, también, porque estamos aprendiendo, a lo que es, todo lo, una estructura, los eventos, dónde se montan, cuál es el mejor horario, dónde hacerlo, entonces, y el comandante Chávez, para cada evento, él designaba un responsable, él responsabilizó a Freddy Bernal, o lo mandó, para que él montara, el evento en la Guaira, era el responsable, nosotros lo ayudábamos, pero, él era el responsable, y montó un evento, a las 12 del día, en una plaza, en donde el sol, y la temperatura, estaría como en 50 grados, y Chávez iba a estar en el medio, de, en la tarima, y por supuesto, la gente llegó, pero había un sol, y entonces, nosotros, que estábamos abajo, organizando, y eso, buscábamos una matica, y nos metimos debajo, una matica, por allá, porque el sol, era demasiado fuerte, y Chávez nos vio, y dijo, ¡ah! Esto me pusieron a mí aquí, en este sol, y Freddy, andaba con nosotros, pero la amistad de Freddy, nos perjudica, la amistad de Freddy, nos perjudica, entonces, nos hemos ganado un lío, pero Freddy, principalmente, se ganó un tremendo lío, y Chávez lo llamó, y lo mandó, a que nos montáramos, en la tarima, con él, nos mandó, entonces, nos montamos, ese sol, y Chávez habló, como él habla, pues siempre, pues, largo y tendido, explicó, todo lo que tenía que explicar, y nosotros, casi, casi nos derretimos, ahí, en ese, cuando terminó, el evento, nos vinimos, y a Freddy, le dio una broma, de lumbago, y él se quedó, que no se pudo mover más, se quedó paralizado, como un mes, quedó paralizado, como un mes, quedó paralizado, porque bueno, ya él deformó, su lío, como debía ser, por no prever, el horario, el sol, exponerlo a él, y bueno, se puso allí, y el evento, quedó perfecto, la participación, de la gente, casi nos derrite, en el propio camino, pues, en el propio terreno, íbamos aprendiendo, a hacer actos públicos, convocatoria, afiche, todo, íbamos aprendiendo, no sabíamos nada, y Chávez buscaba, los mejores asesores, y él mismo, diseñaba las cosas, pero, bueno, muchos de estos errores, se cometieron, muchas veces, eventos a pleno sol, de las 12 del mediodía, en el llano venezolano, en la guaira, el aprendizaje, pues, de un movimiento puro, un movimiento, de verdad, que nació, de la raíz popular, más profunda, que jamás se ha conocido, en la república. Bueno, estamos, ya cerrando, este rato tan agradable, que hemos compartido, tenemos aquí, algunas imágenes, que Rosa nos dio, en un último momento, son bastante particulares, porque todavía, tienen el sello, de confidencial, y describen aquí, a un señor, un ciudadano, de un metro ochenta y cinco, aproximadamente, de cara perfilada, bigotes, y vestido, con un pantalón, de color azul marino, y una camisa manga corta, de rayas gris y blanco, si lo conocen, a este señor, que estamos describiendo, este sujeto, era el que estaba repartiendo, en los medios de comunicación, copias fotostáticas, del escrito, que introducía, ante el fiscal militar, permanente de Caracas, el comandante Chávez, lo están buscando, a ese señor, de camisa de rayas, esto fue en la corte, marcial de Caracas, en los tribunales militares, precisamente, esos días de junio, ahí aparece, de espalda, Cilia, con su cabellera, aparece, el comandante, Huila Nizarra, con su flus, y el comandante Chávez, con su liqui liqui verde, en esta foto, que estoy viendo hoy, me dice Rosa Virginia, que forma parte, de un compendio, de documentos, y fotos, de la antigua dirección, de inteligencia militar, del DIM, allí, parezco flaquito, vale decir a flaco, mire ese brazo, chupadito, brazo chupadito, chica, ah, ahí estábamos, recibiendo al comandante Chávez, que hacía, el comandante Chávez, en la corte marcial, se fue a poner, a la orden del tribunal, a decir, están estas mujeres presas, injustamente, aquí vengo, si hay algo contra mí, métame preso, así era Chávez, se fue a presentar, y bueno, hasta ahí llegó ese juicio, se cayó el juicio, Chávez fue a enfrentar, el juicio, y resultó que no había, como no había, ni habrá, ninguna prueba contra él, recuerdo pues, recuerdos. Muchísimas gracias, por compartir con nosotros, todas sus experiencias, todos sus recuerdos, es importante destacar, que esto es, imperativamente necesario, porque tenemos, la gran responsabilidad, de contarle, a las generaciones futuras, quién, es Hugo Chávez, y qué hizo Hugo Chávez, por nuestro país, y por el mundo, y quién mejor que ustedes, que vivieron eso, codo a codo, con él, para ayudarnos, a construir esta historia, que se escribe en plural, que se conjuga en colectivo, y que, estamos orgullosos, de formar parte, de ese proceso narrativo, me gustaría que, como hacen todos los invitados, se despidieran, dejándonos un mensaje, de, cómo mantienen, el legado de Hugo Chávez vivo, ustedes, en su vida personal, día a día. Sí, bueno, lo primero, es que, Chávez se mantiene vivo, en todo lo que se hace, en todo el trabajo, en las calles, uno lo ve, en lo que son los resultados, de su obra, y de la continuidad, de su obra, que la, ha mantenido, el presidente, Nicolás Maduro, es el mismo, proyecto de Chávez, el, trabajar junto al pueblo, buscar siempre, darle respuesta, al pueblo, en el, en el marco, del humanismo, en el marco, del plan de la patria, en el, o sea, Chávez hizo mucho, y dejó, un camino, y nosotros, vamos por ese camino, de Chávez, o sea, que, lo más difícil, le tocó a él, porque a él, le tocó construir, había una roca, y él tuvo que, darle con la voz, a la roca, para entonces, de, por allí, abrir el camino, y por allí, nos vamos nosotros, por allí, va el pueblo, el pueblo, nunca defraudó a Chávez, Chávez nunca defraudó al pueblo, y ese, es el mismo pueblo, que se mantiene, ahora, con esa expectativa, con la esperanza, y con el presidente, Nicolás Maduro, trabajando, y el pueblo de Chávez, que se mantiene, que se mantiene, la verdad, y, la verdad, que se mantiene, que se mantiene, un solo camino, y el camino es de paz, el camino es por la democracia, el camino es con el voto, el camino es con el pueblo, y bueno, ese es el mensaje que yo digo, ese es el mismo camino por el que siempre nos encontrarán a nosotros, y por la paz de Venezuela, por el pueblo de Venezuela. Habla bonito, Silvia, ¿verdad? Ahí está enamorado, ¿verdad? Yo creo que, bueno, Chávez, en nuestra vida está todos los días, todos los días, en cada acción, en la búsqueda de fuerza espiritual diaria, para enfrentar tanta agresión, tanta maldad, tanta perversidad, tanta conspiración, tanta suciedad, y para poder abrir el camino al futuro, a la esperanza, sobre todo, de los niños y las niñas, el tiempo histórico, que le tocó vivir a Chávez, fue extraordinario, magnífico, y su vida, su vida, es su mensaje, y su mensaje, es la historia de Venezuela, en ese final del siglo XX, y en este empezar del siglo XXI. Chávez es, hombre síntesis, líder síntesis, de todas las épocas históricas, y logró irbanar un proyecto totalmente pertinente, a la realidad venezolana, a la realidad latinoamericana caribeña, y a la realidad de la humanidad, por eso que tiene tanta vigencia, por eso que tiene tanta gente, que lo admira, que lo ama en el mundo, que no lo olvida, porque muchos dirigentes, bueno, fallecen, y tienden a ser olvidados, borrón y cuenta nueva, la revolución bolivariana, tiene a Chávez presente, vivo, todos los días, su imagen, su símbolo, su mensaje, su fuerza, su crítica inclusive, Chávez todavía nos exige, mucho nos exige, mucho, mucho, y nosotros tenemos que ser, educar a las nuevas generaciones, en el amor, y en la lealtad, por la historia, por el mensaje, y por la espiritualidad, de Hugo Rafael Chávez Frías, porque él expresa esa historia, fíjate que ahora para el cumpleaños, de Bolívar y de Chávez, hemos recibido dos regalos, dos regalos, mira ahí los tiene Rosa Virginia, un regalo, de un artista colombiano, que trabajó, creo que en Carboncillo, ese retrato de Bolívar, y de Chávez, extraordinario, la idea es, pintar mil, dos mil murales, con ese retrato, en todo el país, y un regalo, que recibimos de Omar Cruz, artista plástico, venezolano, es ese cuadro, a propósito de Carabobo, del cumpleaños de Bolívar, el cumpleaños de Chávez, ahí va, mira, Bolívar, Sucre, negro primero, va adelante con su lanza, va a Ezequiel Zamora, Rafael Urdaneta, y quién va en la tropa, Hugo Chávez, con su uniforme verde oliva, ahí va, ahí les dejamos a ustedes, esos regalos, para que podamos nosotros, seguir sembrando, sembrando su mirada, su sonrisa, su rostro, su mensaje, está presente, está vivo, está vivo, y mientras la revolución bolivariana, esté combatiendo, esté victoriosa, Chávez estará vivo, y mucho más allá, del pasar del tiempo, así lo siento yo, así lo creo, y, uno se sorprende, con los niños y niñas, cómo los niños, saben quién es Chávez, cómo vinculan a Chávez, con la bandera, con los símbolos nacionales, con Bolívar, y esa tiene que ser la siembra, hacia el futuro, si queremos a un Chávez, invicto, invencible, e inmortal, tenemos que sembrarlo, a los niños y niñas, ahora y siempre, para que sus valores, para que sus ideas, para que su liderazgo, y su proyecto, trasciendan, las décadas de este siglo, y ojalá, mucho más allá de este siglo. Gracias por su mensaje, en nombre de la Fundación Eterno, Hugo Chávez, ha sido un placer, y un gran honor, y esperamos que sea la primera, de muchas conversaciones, para seguir compartiendo, y llevando, acercando el pueblo venezolano, a nuestro comandante eterno, Hugo Chávez, muchísimas gracias. ¡Gracias!